Y nos vamos precisamente hasta este hospital, José Elio Alba ha logrado hablar con el director. Así es, estamos con él, estamos con Oscar Mario Arano, es el director del hospital de la Villa 1 de Mayo, el hospital municipal. Doctor, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué no se le atendió a esta mujer para que pueda dar al uso, según lo que denuncian los familiares? Bien, es una paciente de 24 años que ingresa al hospital a las 8 y 50, según tenemos el reporte de la historia clínica, que a esa hora es atendida. Es atendida, doctor. Según los familiares, ¿han llegado a las 2 de la mañana para requerir la atención médica? Sí, es más, la señora tiene acá 4 atenciones prenatales del 6, 12, 24 de enero y 14 de febrero, donde se encontraba el feto en perfectas condiciones. Entonces, estamos en este instante, están buscándome en archivo las 4 historias clínicas que venían la señora y estamos viendo con el servicio de las computadoras y de la cámara para ver la señora a qué hora llegó y por qué fue atendida tan tarde. Según la señora que vino el esposo, dice que el feto se movía en la barriga todavía a las 2, 3, 4 de la mañana y que... ¿Para investigar el hospital? ¿Qué acción va a tomar el hospital en la interna? Nosotros estamos para investigar todas estas, si hay alguna normalidad. No puede ser que en el siglo XXI todavía se estén muriendo fetos dentro del clauto materno. Acá, en este hospital, ni en ningún hospital del mundo, no hay esas condiciones para que estamos recibiendo fetos muertos nosotros. Ese es el tema. Entonces, esto se va a investigar a fondo y vamos a ver si hay culpabilidad, dónde está la falla, si es de nosotros, si es de los médicos, dónde está la falla. Yo pienso que hasta mañana, 11 de la mañana, yo voy a tener todo el reporte porque esto es de días anteriores. Ya el turno de anoche, digamos, ya no está en el hospital. El que recibió el turno hoy día ya recibe la señora en malas condiciones, el feto muerto. Entonces, están ellos trabajando, pero vamos a ver por qué fue que anoche no se atendió la paciente. Doctor, ¿continúa el feto dentro de la mamá? Sí, eso es lo normal que se hace. Si el feto está cefálico, se le hace un goteo para que salga por parto normal, ya que... ¿Es un riesgo, una complicación debido a que el feto ya ha perdido la vida en el interior de una mujer? No, eso es lo que se hace. Eso es lo normal, que salga el feto por un parto. Ahora, si el feto, en otras ocasiones, cuando está de nalga, cuando está transverso, es lo que se produce, hace una cesárea. Mientras tanto, esto va dilatando y sale el feto. Entonces, no hay ningún problema. Eso es lo que se hace. ¿En cuántas horas estaría afuera ya? Eso tarda entre ocho a diez horas, que es un trabajo de parto prolongado, y se saca. Sale, sale, normal. No hay pena. ¿La mujer está fuera de peligro, entonces? Ella está fuera de peligro. Lamentablemente, no es lo que todo el mundo esperaba, que sea la madre y un niño que salga con vitalidad y todas esas condiciones. Entonces, nosotros, como le digo, vamos a hacer la auditoría de las cuatro venidas que hizo la señora, más vamos a ver en los reportes de la cámara a qué hora llegó ella anoche, por qué no fue atendida. Según ella, la señora, yo tengo el reporte de que se movía el feto dentro de su útero, y ya esta mañana, cuando ya le hacen ingresa a ella prácticamente con todos sus papeles al hospital y se le pide su ecografía de control, es cuando sale que no hay movimientos fetales ni cardíacos. ¿Cuándo se van a conocer los resultados, en este caso los motivos de la muerte del feto? No, esto es violentamente. Esto yo lo hago hasta mañana, 11 de la mañana, ya tengo todos los resultados. Voy a llamar ahorita al CEDES para empezar a hacer los estudios y archivos que me traigan todas las historias clínicas de las veces que vino la señora acá al hospital. Muy bien, perfecto. Muchas gracias. Ahí la posición, entonces, del director del hospital de la Villa Primero de Mayo.